No voy a curar esta pena, llorando en la vereda mirándote pasar No voy a curar esta pena, llorando en la vereda mirándote pasar No voy a pasar la vigena, está lleno de amenazas No voy a curar esta pena, llorando en la vereda mirándote pasar No voy a curar esta pena, llorando en la vereda mirándote pasar No voy a curar esta pena, llorando en la vereda mirándote pasar No voy a curar esta pena, llorando en la vereda mirándote pasar No voy a curar esta pena, llorando en la vereda mirándote pasar No voy a curar esta pena, llorando en la vereda mirándote pasar No voy a curar esta pena, llorando en la vereda mirándote pasar Mira, una pata Mira, una pata Mira, una pata Mira, una pata Mami 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 La noche estoy dormido, pero igual voy a llamar El rato de la cama, amor, es mío Y el rato estoy allá Tu ventita tiene frío Y la comida es mirar ¡Muy bien! 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 Ya sé cómo lo voy a encontrar más rápido también Le voy a poner el nombre del chico ¿Ese? Juan Manuel de Sotrero Entonces vos le pones el nombre del chico Y ahí te sale el canal mío Juan Manuel de Sotrero Ahí está, ahí está ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Radio A Una radio de acá Y de allá Gimnasio Club de Chakras Gimnasio Club de Chakras Actividades deportivas al aire libre Dedicadas a mejorar tu calidad de vida Estética y salud De Raya Ida 549 Teléfono 496 2095 Gimnasio Club de Chakras En contacto con la naturaleza Tocas minutos Tocas minutos Jajaja Tocas minutos Dos minutos Tocas minutos ¡Vamos! ¡Vamos!